El Producto Interno Bruto, o sea, los ingresos de todos los guatemaltecos crecerían un 1%. Cada por ciento en la infraestructura, 1% en el Producto Interno Bruto. Y luego, cada por ciento en infraestructura reduciría 3% a la pobreza extrema del país. Es directo, pero realmente el Estado se ha ido quedando sin presupuesto, ha dedicado al funcionamiento, ustedes lo decían hace un ratito en el programa, que se va al funcionamiento del dinero y conforme más se va a la planilla, va cayendo la inversión en infraestructura y conforme va cayendo la inversión en infraestructura, le sale más caro a todo el país vender, comprar, o sea, todas estas personas que hoy tienen costos altos en sus mercados, también tienen productos que quisieran vender en otros mercados, que le sale muy caro. Ahora licenciado, ¿el desarrollo es, hay que llevar el desarrollo al territorio? ¿O es congruente este planteamiento con hacer de algunos territorios en el país, grandes ciudades intermedias que puedan absorber el desarrollo y la prosperidad de la población guatemalteca? ¿Es congruente? El planteamiento de Fundesa, o sea, el ENADE es el evento más amplio, más participativo que tiene el sector privado hoy en todo el país, lo organiza Fundesa, que es una organización que vela por el desarrollo del país. Entonces, en ese velar por el desarrollo, en el año 2012, hizo una propuesta de una Guatemala próspera, una Guatemala segura y una Guatemala solidaria. Entonces, para hacer integral el desarrollo, hemos venido profundizando en cada uno de estos temas. ¿Ha habido continuidad? Ha habido una continuidad. De cada uno de los temas, en el tema de seguridad, por ejemplo, se ha visto que todo el país ha agarrado mucha conciencia sobre el tema y ha bajado de 46 homicidios a 24, creo que es el último dato de homicidios por casi mil habitantes. Pero en el tema de desnutrición, aunque hemos levantado la conciencia, que fue otro de los ENADE importantes, no se ha logrado disminuir. Hoy los resultados de la desnutrición crónica salieron bastante bajos. Y hoy este tema de infraestructura, sí creemos que es el dolor número uno que tiene toda la población. La gente está pasando demasiado tiempo en el tráfico, está sofocada, la velocidad promedio del país está muy baja, 16, 17 kilómetros por hora, y los costos de llegar a los mercados se multiplican cuando eso es así. Entonces, sube la inflación, baja la capacidad de generar empleo, la competitividad va bajando. El costo de todos los bienes que tiene el país se calculaba en el 2012 en un 23% de lo que valen las cosas. O sea que de un quetzal que valen las cosas, 23 centavos se iban para lo que costaba llevar esa cosa a un lugar. Ese número subió al 29% hoy. Y ese número en Estados Unidos y en China es 8 y 8,5%. O sea que en Guatemala es 21, 22% más caro llevar un producto de un lugar a otro que lo que es en un país desarrollado. Y ese 22% es una diferencia muy clara para poder competir de los productos guatemaltecos en el exterior. ¿Y la visión del sector empresarial respecto de puertos, aeropuertos e infraestructura que es complementaria a la carpeta vial? Pues la infraestructura tiene muchas áreas. La infraestructura tiene la parte de vivienda, que debería haber un solo enade completo para la vivienda, para ver cómo podemos cerrar la brecha de los hogares en el país con una propuesta que sea activa y que dinamice ese mercado. Y se genera mucho crecimiento económico también. Está la infraestructura de las ciudades. La infraestructura del agua, la infraestructura de la energía, la infraestructura de las aceras, los parques. Entonces, está la infraestructura de producción, tenemos el riego para las partes agrícolas. Hay varias áreas en el tema de infraestructura, pero creemos que este tema de la infraestructura vial, por cada día que nosotros no invertimos en ese mantenimiento, o sea, teniendo el dinero, porque esto es ejecución que está asignada, o sea, no es que nos falte el dinero, está asignada, está en el encovial, pero no está la capacidad por problemas con la ley de compras, problemas con la contraloría de cuentas, problemas con la falta de capacidad de ejecutar, y por este problema de transparencia también que nos está dando en el país. La infraestructura, pues, impacta las vidas de Alas y los guatemaltecos. Quédese con nosotros que al volver seguiremos discutiendo en torno al planteamiento que el próximo enade tendrá para este año 2017. ¡Gracias!